¿Por cuánto riguarda la música? Yo no sé muy bien cómo llegué yo a esto de la música. Mi familia no era precisamente una familia musical. Bueno, tengo que decir que mi padre había sido cantante de copla, mi madre componía de oído, pues boleros, pasodobles, tangos, valses, etc. Mi abuela, que tenía demencia senil, pero tocaba el piano de manera automática, se acordaba de lo que había estudiado cuando era pequeña. Y en mi casa se organizaban veladas musicales, que venían mis tías solteronas, y la verdad es que eran bastante desastrosas. Mi padre desafinaba porque ya no tenía voz, soltaba gallos. Y yo creo que esto me hizo, en principio mi situación con la música fue de rechazo total. Aunque en mi casa había un piano, yo recuerdo que mi único acercamiento al piano como instrumento fue cuando yo era muy pequeño, me dediqué a poner números, a enumerar las teclas del piano, y entonces tiraba dados e iba anotando las notas, el número que salía, y de alguna manera componía música. Lo cual después supe que era un sistema aleatorio, digamos, de composición. En el bachillerato me interesaron mucho las matemáticas. Yo siempre sacaba muy buenas notas en matemáticas. Y cuando estaba en el PREU, que antes existía el PREU, y yo tenía que decidir un poco qué es lo que iba a hacer, cayó en mis manos un libro de acústica. Y después uno de teoría musical. Primero me devoré el de acústica y decidí que lo mío era el sonido. Y por eso pensé que tendría que ser ingeniero de telecomunicación. Pero cuando me empollé el libro de teoría, que era del solfeo, y yo inmediatamente comprendí, porque el solfeo son puras matemáticas, comprendí inmediatamente el solfeo, lo que era, entonces decidí que no, que de telecomunicación nada, que lo mío era la música. Yo tenía que escribir en el conservatorio, ya tenía 17 años, hay que decirlo, o 16. Y recuerdo que el día que tenía que hacer el examen de ingreso en Telecos, pues en lugar de ir a examinarme, pues me fui al cine tranquilamente. Bueno, yo llegué a la música electroacústica, que entonces se llamaba electrónica, de manera totalmente autodidacta. En el conservatorio, bueno, hay que decir el ambiente que era el conservatorio, Bartos, por ejemplo, ya muchos decían que no era música. No se pasaba de un cierto periodo de la historia musical. Y los que queríamos enterarnos un poco, teníamos que salir al extranjero, comprar unos discos fuera para ver qué es lo que estaba haciendo en este siglo XX, que es donde estábamos nosotros viviendo. Era, evidentemente, el oscuro Madrid de la posguerra donde yo crecí. Cuando estaba en el conservatorio, contacté con grupos de teatro experimental, ya recuerdo uno de los goleardos, por ejemplo, Antonio Malonda, y yo les hacía las bandas sonoras para sus obras de teatro. Mi maestro Gerardo Gombau, al cual tengo que hacerle miles de cosas, pero entre otras, el habernos enseñado en una clase que al cortar una cinta magnetofónica, cortar el ataque de una nota, por ejemplo un piano, ese instrumento ya no se reconoce como piano, porque el ataque del sonido es tan importante como lo que viene después. Y de esta manera descubrí que se podían desnaturalizar los sonidos y con un magnetofón de aquella época, un ingra de aquellos muy malos, yo grababa en mi piano todo lo que encontraba con el micrófono, grababa sonidos, cortaba las cintas, las pegaba, todo esto sin que nadie me hubiera enseñado ni nadie me hubiera dicho que esto se hacía así. Lo descubrí más tarde, cuando ya se hizo en Madrid el primer laboratorio que hubo en España de música electrónica, Alea, y ahí fue ya donde hice mis primeras obras, ya había unos magnetofones que eran más profesionales. Una de mis primeras obras del 67 fue la banda sonora del corto Che 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 de Javier Aguirre, fue el año que mataron al Che y que era un homenaje. Y yo hice un montaje con los pocos elementos que tenía, pero que ya era verdaderamente un montaje electroacústico y dentro de lo que la música concreta y del montaje, digamos, para una obra cinematográfica. Y a partir de entonces, pues, puede decirse que en aquel momento decidí que mi lenguaje, que mi práctica iba a desarrollarse toda en ese ámbito de las nuevas tecnologías. Tuve mi primer viaje al extranjero con una beca de la Fundación Marx, hice un estas en Gante, en el estudio de música electrónica de Gante, que era de la Universidad y de la Radio, en el 69. Y desde entonces puede decirse que casi todo, el 90% de mi producción, ha sido de música electroacústica. De los muchos recuerdos que tengo en torno a Eduardo Polonio, yo quisiera destacar tres. El primero, que es el más antiguo, la tarada hará por lo menos 40 años, corresponde a uno de los primeros encuentros que tuve con él. Apenas recuerdo otra cosa, sino el hecho de que aquel hombre, con aquella estatura, ponía su mano sobre el teclado de un piano y tocando la cosa más mímia, convencional y absolutamente arquetípica, digamos un fragmento de escala o un acorde mayor o menor, aquello dejaba de ser un elemento codificado, vulgar, rutinario de la música y aquello se convertía inmediatamente en música, por el hecho de que era él quien lo tocaba el piano. Se me quedó especialmente grabada esa sensibilidad suya para convertir en música el elemento más vulgar de los que componían la música y demostrar que en esa vulgaridad podía latir todo el misterio, toda la intensidad, toda la belleza, toda la sensualidad de lo que llamamos música con mayúscula. El segundo recuerdo es más reciente, podrá datar de 30 años o tal vez un poco menos y corresponde también a Eduardo Polonio, intérprete, pero en otra actitud cualificadamente diferente. Ahora era intérprete no de un elemento convencional de la música, sino de una pieza de música de acción, concretamente una de las músicas peligrosas de Dick Higgins. Consistía en que Eduardo se sentaba en medio del escenario en una silla y entonces entraban un par de personas vestidos de peluquero y le despojaban de su larga, íspida y entonces considerable melena y le dejaban literalmente rasurado al cero. Y Eduardo, que hasta entonces había sobrellevado tan dura prueba con absoluta serenidad y sin hacer un solo gesto, con una, tenía una caja en sus manos, abría esa caja y de ella extraía un huevo y estallaba ese huevo sobre su cráneo ahora desnudo. Lo hacía exactamente igual con un segundo, con un tercer huevo y de repente cuando cogía el cuarto huevo, Eduardo miraba al público y se ponía en pie. Y entonces este simple gesto producía una dispersión y un movimiento de horror entre los asistentes porque naturalmente un hombre que ha consentido que le pelen al cero y que se ha estallado tres huevos en la cabeza es obviamente capaz absolutamente de cualquier cosa. Y entonces los asistentes se arremolinaban en tumulto en las últimas filas del salón. Naturalmente Eduardo, como excelente profesional que era, sin dejar traslucir la menor emoción en ninguno de los gestos, cogía ese huevo y volvía a estallárselo en la cabeza y así hasta los doce que constituían aquella docena. Entonces de estos hechos, pues apenas simples y cuya relación con la música es puramente tangencial, música puramente visible, música peligrosa, como decía Higgins, Eduardo Polonio era capaz de extraer toda una tragicidad que en último extremo, por ello, se convertía también en musical. El tercero, más reciente, podrá hacer veinte años, poco más o menos, es cuando Eduardo asumía un papel a la vez de compositor, de intérprete y de improvisador con algo tan absolutamente refractario a cualquiera de esas tres actitudes musicales como es la música electrónica. Y en las ocasiones que tuve de verle improvisando improvisando con un aparato de producción de ruido blanco y unos filtros o con un reóstat o no sé muy bien qué es lo que tenía en la mano, e improvisaba una música electrónica en la que era posible entender los viejos parámetros de la música que de alguna manera volvían a reaparecer. Y había un ritmo, había unos ostinatos y había sobre todo una especie de intensidad casi melódica enormemente trágica. Había algo enormemente tristanesco en aquella música que era apenas poco más que un intervalo de medio tono hacia arriba y hacia abajo que luego se destruía en ruido blanco y que era una cosa, sin embargo, de una intensidad expresiva absolutamente fuera de lo común y desde luego totalmente inesperada en el panorama siempre un tanto rutinario de la música electroacústica que entonces y ahora se ha venido haciendo. Era música en el sentido más absoluto y pleno de la palabra. Para mí la música de Eduardo Polonio lógicamente significa mi niñez porque en 1968-69, que yo tenía 8 o 9 años, tuve la suerte de estar en sus conciertos en una época en que además la música de vanguardia era realmente fundamental para la renovación de España y para poder siquiera pensar en horizontes más amplios que los que había entonces. Entonces había creado el grupo de música electrónica libre junto con Horacio Bagione que después volvimos a coincidir en el festival en los encuentros de Pamplona en otoño del mismo año 1972. Pasaron los años y alrededor de 1974 Eduardo Polonio aterrizó de pronto en Barcelona en una época más bien mística budista y vegetariana en el cual él de alguna manera se había marchado de Madrid y se estableció, supongo, alrededor de Tosa o el Ampurdán catalán haciendo más o menos de monje budista. Conocí a Eduardo Polonio a finales de los años 60 cuando había en Madrid un movimiento de preocupación por las vanguardias en general y por la vanguardia de música en particular. Me interesaban muchísimo los músicos porque yo que provengo del campo del cine pues creo que ellos estaban haciendo un tipo de arte muy en consonancia con lo que eran aquellos años y en cine, en cambio, quizás limitados por la narrativa tradicional pues eso no se podía hacer.